... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues los tengo aquí a los dos, al amigo Pérez, don Ginés, que es el presidente del Centro Cultural Obrero de Totana. Buenas tardes, Ginés. Hola, Arturo, buenas tardes. Este año, ¿qué hacéis? ¿Pocos pero buenos? Este año, ¿pocos? Pero bueno, hicimos primero lo de la poesía final de la primavera y ahora tenemos dos charlas que van a ser espectaculares. Las espectaculares. Uno, aquí el mozo de espada, el sobrero, el artista. Con el dos veces doctor Martínez y la otra con el psicólogo, con Óscar Ugarte. ¿Cómo se presenta a un doctor con dos veces doctorado? Yo no sé, si a los médicos que no tienen, que tienen a la carrera, la llaman doctores. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Eso te lo cuento yo. ¿Cómo estamos, Pedro? Bien, mira, por lo que dices de doctor. Doctor, según el diccionario de la Real Academia Española de la Ciencia, en su primera acepción, doctor significa médico. Anda. Sí, sí, es correcto. Y en la segunda acepción, o al igual, digo en cuanto a significado, doctor, pues es el máximo grado que reconoce la Universidad Española. Los médicos son doctores, según la Real Academia. Aunque no tengan el grado de doctor. Estaba de confundir. No, no. Ahí va la literalidad. Son doctores igual, pero sí que es verdad que doctor es médico, pero también doctor es el grado, que es el máximo grado que reconoce la Universidad Española. Vamos, como en el Arbús Castense, un capitán general. Bueno, pues no sé. Ya, dime qué es eso. Académicamente más de doctor no se puede hacer. Mira lo que me han dicho aquí, Pedro. Bueno. Me han dicho, posee un doble doctorado en genética molecular de plantas y en lógica filosofía de la ciencia. No lo sé si eso es verdad o mentira. Se centra en la mejoría o en la mejora genética y biológica molecular de frutales del género prunus. ¿Esto qué es? Pues los prunus son el albaricoque, el melocotón, la especie botánica prunus, son los frutales que conocemos. Siluelo, almendro. Siluela. Mejora genética del CEBA-CESI. Eso trabajo, aunque hoy vengo a hablar de otra cosa. Pero del CESI no la vamos a hablar. No. Ni de la mejora genética tampoco. Vamos a hablar de la segunda parte. De Murcia. Sí, y de la filosofía. Ya. Dice que has publicado más de 400 trabajos. Sí, eso es así. En 150 revistas. Sí, eso es así. 150 de ellos en revistas de impacto. Sí, sí, sí. Esa es mi labor, digamos, como investigador del CEBA-CESI. Vamos, donde tú te encuentras más a gusto. Sí, eso es mi trabajo. O te encuentras más a gusto en otras labores más cotidianas, no cotidianas, sino más llevaderas de una época del año en total, a por las calles. Bueno, efectivamente, se encuentra uno mejor en muchos sitios. Que eso el presidente del Centro de Cultura Obrero no tenía conocimiento de ello. Digo, es un profesional de las doce cuerdas. Bien, sí, tocaba allá aún. Llegué a tocar con tres peñas simultáneamente, Bartolo, que no hay tanta gente. Pero de eso hace ya muchos años. Genética, ideología y sociedad. Esto cómo se come, cómo se conjuga, cómo se planta, cómo se cría. Mira, del currículum que te han mandado, te ha faltado la segunda parte. Y es que recientemente he hecho... ¿Contratante? Contratante. Contratante, hermano. Recientemente he hecho una segunda tesis doctoral en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Esto es como un área de trabajo que, en cierto modo, también coincidente con mi trabajo en el CEBAS. Pero son unas nuevas inquietudes. Y lo que vengo en esta charla es a explicar parte de los resultados de esta tesis doctoral sobre la lógica y la filosofía de la ciencia. Además, se lo he dicho a Ginés Domingo, que el amigo Juan Valero... Sánchez. Sánchez, cuando éramos compañeros de bancada y comencé a hacer mi tesis doctoral sobre la filosofía de la genética, pues me lleva, en los cinco años que he tardado en hacer la tesis, cada vez que me veía, pues me decía, Pedro, tienes que contarnos lo que estás haciendo, lo que has hecho con la tesis. Entonces, pues le dije, mira, cuando termine, lo hablamos. Y bueno, esa es la razón por la que vamos a hacer esta charla, ¿no? Porque el amigo Juan, pues pensaba que podía ser interesante, se lo comenté también al presidente, y bueno, pues vieron que podía ser interesante. Entonces, yo lo que vengo a hablar, más que de la mejora genética o la biología molecular de plantas, de la visión, digamos, más desde un punto de la ideología y de la sociedad, de la genética. Que son parte de mis investigaciones de esa segunda tesis doctoral que tengo en filosofía. A ver, ¿y por qué tú haces ese estudio, en esa tesis, como diría que motivo, causa y justificación? Bueno, pues la idea es la siguiente. Como yo veía la cosa, yo ya tengo mi doctorado en genética molecular, soy doctor ingeniero agrónomo y trabajo mejor la genética que después mi trabajo, ¿no? Pero entendía que desde la filosofía, aunque filosofía suena a Platón y Aristóteles y tal, pero es mucho más que eso. Entonces, desde la filosofía, pues se podían implementar herramientas para analizar la genética, hacer, digamos, un epianálisis, un análisis más global con una diferente aproximación. Entonces, mis inquietudes filosóficas es formarme en la filosofía para desarrollar herramientas complementarias de las herramientas que yo trabajo habitualmente, pues de la biología molecular. Entonces, pues en el año 2015 comencé un máster de Lógica y Filosofía de la Ciencia, coincidiendo con el último año de concejal, que estábamos... En total... Ah, me caché la mal, sí que estaba. Pero eso hace ya... Había ido, había ido. Habíamos cuatro en aquel año. Y ya dimos el salto a seis. Estábamos... Creo que estabais dos solos. Tú y el pobre Juanjo. Y el pobre Juanjo estábamos, pero en el 2007-2011 estuvimos los dos. También aquí, pues, el enésimo homenaje a Juanjo, que también sé yo que le hubiera encantado estar en esta charla. Pero luego, en el periodo de 2011-2015, estuvimos cuatro. Juan Valero, Juanjo... Juan Valero Sánchez, Juan José Canoa, Lali y yo. Sí, Lali Moreno. Lali Moreno. Entonces, prácticamente cuando yo me dejo la política, que él tampoco continúa como concejal, pues cambio un poco política por filosofía. Y entonces, los recursos que le he dedicado a la política, pues se los he dedicado a hacer primero un máster en la Universidad de Salamanca y luego una tesis doctoral. Fruto de esas investigaciones, quizás un poco pedante, pero la tesis realmente va sobre un autor canadiense que se llama Ian Haskin. La tesis se llama Representar, intervenir en genética y de lo que trata de un análisis experimentalista de la genética. Pero bueno, cuando buceé en esta aproximación filosófica, pues sí que encontré mucho material porque tuve que hacer un análisis historiográfico de la genética. Y bueno, entonces, pues es, digamos, material sobrante de mi tesis, aunque muchas cosas de las que voy a explicar son parte de esta tesis. Y bueno, pues entendí que si había que hacer una charla, pues más que con un trasfondo filosófico, que quizás fuera menos comprensible, pues a nivel de divulgación podría quedar bien. Y además, la idea inicial era el Centro Cultural y Obrero, pues en un contexto, digamos, no más politizado, pero sí más de ideología. Y la verdad es que preparándome la charla, pues sí que es verdad que podemos hablar también de ello, que hay una conexión muy fuerte entre lo que es el desarrollo de la teoría genética y lo que es la ideología que hay detrás de ese desarrollo de la genética, con mayor o menor acierto, o esa ideología a partir de la genética y sobre todo como dependiendo de la sociedad a lo largo de la historia, las aproximaciones genéticas han cambiado. Entonces, eso va a ser, más que filosofía, que habrá elementos de filosofía, la charla va a ser sobre genética, ideología y sociedad, como tú bien has dicho. No, para que la gente que vaya a escucharte a la charla y todo esto, vaya a preparar, no sé, supongo que empleará. Te lo voy a preguntar ahora, porque ahora quiero preguntar una cosa genial. ¿Al presidente? Sí, para que te estudies la elección, como te decía Antonio Pintado. Gran amigo Antonio también. Para que te estudies la elección. Y maestro. Maestro. Con mayúsculas. Sí. Para que te estudies la elección. Va a ser una charla amena, coloquial, donde, bueno, no emplearás palabras, salvo las que tengas que emplear, del Boletín Oficial del Estado. Palabras más llanas de acercamiento a la calle. Y, presidente, la filosofía que tú presides del Centro de Cultura Obrero es rodearse de buenos conferecientes. Hombre, yo intento que sea de los mejores. Y recuerdo, hablando de Juan Valero... Es una suerte que tiene. Juan Valero, recuerdo, fue mi profesor de filosofía y recuerdo que nos decía que la filosofía no era la que daba respuesta, sino la que siempre hacía preguntas. Una de las cosas que queremos es introducir cierta calidad en los actos que hacemos. No nos mueve otra cosa, porque al tener Rurre, pues ya tenemos bastante. Y Pedro es un maestro, Pedro no solo... Un maestro también con mayúsculas. Pedro no es todo lo que dice, es que Pedro también tiene estudios de teología. A Pedro que está también cerca de la ciencia. Bueno, bueno, bueno. Y tiene un familiar que integra profesional teólogo. Claro. Es casi cuñado de Dios. Bueno, mi hermano es ministro, efectivamente. Pedro, digo eso, que a quién va dirigida esta charla o esta conferencia o esta genética o esta filosofía. La charla, aunque haya pinceladas imprescindibles de algunos elementos de la filosofía o de la biología o la genética molecular, la biología molecular, pero la charla fundamentalmente es una charla divulgativa de lo que se trata es de divulgar lo que ha sido la genética en un tono, por supuesto, de divulgación y es apta para todos los públicos. Además, de lo que yo voy a tratar, pues son de los elementos más importantes. La genética es la ciencia que da cuenta, por definirla, de por qué los padres se parecen a los hijos y los hijos se parecen a los padres y los hermanos se parecen entre sí, pero no se parecen del todo. Entonces, la genética ha sido algo que ha apasionado al hombre a lo largo de la humanidad, la genética humana, pero también la genética animal o vegetal. Hay referencias en las tumbas egipcias de mejoramiento vegetal hace más de 3.000 años. Un español, Columela, que escribió la res Rustizae, que es un tratado de agricultura donde ella hablaba de la mejora genética. El genesía habla de mejora genética. Entonces, la genética siempre ha sido algo que ha inquietado, siempre ha habido teorías. Las primeras, digamos, hipótesis, primeras hipótesis, entre comillas, pues fueron de Hipócrates, también Aristóteles, y a partir de ahí, pues bueno, pues se ha ido desarrollando la teoría genética. Vamos a hablar de Méndez, vamos a hablar de muchas cosas. Y también, pues, los aspectos, digamos, en este análisis ideológico, pues los aspectos más controvertidos también de la genética desde el punto de vista de la ideología, como ha servido para justificar el racismo. El Ku Klux Klan tiene mucho de genética. Vamos a hablar también de los nazis, de muchas cosas, como la teoría genética, pues también en unos contextos sociales o ideológicos, pues se ha utilizado, la teoría de la evolución, que vamos a hablar de ella. Y bueno, de todo eso vamos a hablar y yo creo que puede ser de interés para todo el mundo y por supuesto es una charla netamente divulgativa. Sí, y que al finalizar estarás dispuesto a responder o nos admiten preguntas, como algunos de estos que ya se creen divos. no, al revés, la idea que yo tenía, bueno, además yo estaba pensando en el centro, sí, algo tendremos, alguna ayuda gráfica tendremos que poner, muy poca, pero siempre importante, pues para un poco, para que la gente visualice y en términos de divulgación y claro, la idea es que nos podamos divertir todos, yo y los oyentes, los oyentes y yo, y estar 35-40 minutos hablando y yo espero, como bien ha dicho Ginés, Domingo Pérez Oliva, ¿eh? Como bien ha dicho Ginés, como te he contestado valeroso, che, tú ya me dices Ginés Domingo Pérez Oliva. Intentar pues que la gente crear pues esas preguntas o esas dudas y por supuesto pues que luego buena parte de la charla pues sea un debate o un diálogo de que la gente pues lo que considere más que preguntas pues reflexiones en torno a una serie de cuestiones que yo creo que quedarán abiertas porque el asunto de la genética es una cuestión muy controvertida y por supuesto es meterse en un jardín a hablar de la ideología y la sociedad no tanto en términos técnicos sino en términos pues más sociales es un jardín donde uno se mete complicado y muy subjetivo pisar charcos pero yo creo que merece la pena y que puede ser muy útil y además pues también hablaremos de poshumanismo de transhumanismo de vientres de alquiler en fin es que el tema de la genética da para mucho bueno pues vamos a dar paso a la publicidad hacemos un poco de caja que yo hacía tiempo que no empleaba esta frase Martolo perdón es que tenéis que comer claro no 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 comer bien porque os gusta comer bien hombre pero yo ya estoy en las últimas de cambio pero os gusta comer bien sí no sé si la genética que tenemos o la filosofía es de comer bien la filosofía más que la genética eso es más medioambiental sí porque la genética eso viene de otra cosa no se me vayan que sigo hablando con esta pareja con el señor don Pedro Ginés Pérez Ginés Domingo ah Ginés Domingo Pérez Oliva ya y Martínez Gómez Pedro ahora vuelvo hola buenos días ¿en qué puedo ayudarle? buenos días vengo a pasar la ITV estupendo en ITV La Hoya estamos convencidos de que profesionalidad y amabilidad pueden ir de la mano autocaravanas reformas vehículos pesados de importación tuneados y de competición tu confianza estimula nuestro espíritu diario de superación ITV La Hoya humildad y compromiso bueno y estoy aquí y ahí lo he seguido o a continuación de lo que estamos hablando como está veo al presidente así un poco nervioso y me está sacando el pañuelo que me den la oreja cuando en la charla coloquio conferencia de aquí el amigo Pedro Martínez Gómez bueno la charla de Pedro como él decía bien que va a ser más divulgativa que científica porque lo que tiene la gente que sabe de verdad es que sabe hacer accesibles cosas que pueden ser bastante complicadas es conveniente convence no no la gente que sabe de verdad y Pedro es una persona muy sabia pues yo estoy seguro que nos va a hacer muy accesibles a gente de todos los niveles lo que es una cosa que puede ser muy complicado que él podría hacerlo con tenisismo que no nos enteráramos seguro la charla sería el viernes el 21 de octubre ¿sería o será? será sería lo dicho en condicional pero bueno será el viernes el 21 de octubre a las 8 de la tarde en el salón que hay en el centro sociocultural de la cárcel Teatro Gine Rosa ¿entrada libre hasta completar aforo? aforo a ver si lo llenaremos o sea no hay no hay no hay restricción por por la pandemia pero eso ya las restricciones por la pandemia son cosas que ha sido el pasado aunque sigamos en ella aunque sigamos en ella que en Totana hay 12 personas yo sé que ayer había 13 pero hoy ya me he enterado que solamente hay 12 mayores de 60 años porque esta charla no tiene edad mayores de 60 años con COVID esta charla es para todos los públicos que estén interesados en ella por supuesto yo creo que sí es una charla además la orientación que le voy a dar como ya se ha dicho aquí pues es pues es divulgativa y nos podemos dar cuenta aparte de que la genética da mucho de sí ya hemos hablado de muchas cosas y al micrófono cerrado también la genética también la forma de ver la genética la forma de ver ese fenómeno de transmisión de los caracteres pues es ha estado muy influenciada por la como visión que han tenido las diferentes sociedades entonces por dar alguna pincelada lo que era lo que yo llamo la era pregenética antes de Mendel donde no no había ninguna teoría la visión de la genética era absolutamente antropocéntrica androcéntrica perdón antropocéntrica también desde el punto de vista del hombre pero androcéntrica y aquí el movimiento feminista será consciente y le puede interesar donde el gran peso de la transmisión de los caracteres lo tenía el hombre en sus células germinales y la mujer era un mero repositorio entonces pues eso era un fiel reflejo de la sociedad entonces ¿qué se transmitía? se transmitían los caracteres del hombre del pater family entonces esa visión androcéntrica total donde hay muchas variantes y Aristóteles la compartía pues esa visión es absolutamente errónea pero también era fruto de era fruto de pues de la sociedad y de que las sociedades han sido durante miles de años androcéntricas donde el hombre el macho el varón el pater family era la esencia también de la teoría genética cuando hoy sabemos que el hombre es el que menos tiene que ver el padre en la herencia de los caracteres la madre tiene muchísimo más que ver que el padre pero bueno pues es un ejemplo de las cosas que vamos a hablar y de las reflexiones en torno a a lo que ha sido la forma de entender la genética que yo creo que pueden ser interesantes porque va a haber ahí algún elemento de biología de filosofía pero también sobre todo mucha historia ¿no? porque se trata menos claro entonces bueno yo espero que sea de interés y por supuesto en un contexto divulgativo totalmente divulgativo oye Pedro no presidente ¿tú crees que aquí el amigo tiene un poder de convicción o en la charla estaba convencido o no? parece que la elocuencia de Pedro es absorbente yo te digo una cosa porque estando en el colegio un profesor la ideología de Pedro pues la conoce todo el mundo le dijo que saltara al general y por poco más salen todos los chavales de la clase es latiéndole palmas y el hombre es cierto no no quería contar esto que te pasó mira eso me lo contó tu profesor si hay una anécdota cuando yo hacía octavo de la GB que ya muchos no sabrán ni lo que es sin ellos si lo sabemos yo soy el que no sé el segundo de la ESO a segundo de la ESO comencé con el primer grado y yo terminé con el octavo y después ya pasé al instinto pues también un entrañable homenaje a don Antonio Pintado Cabrera o don Antonio Pintado y Cabreado como le llamaban en el seminario que él mismo lo contaba recuerdo Antonio pues don Antonio Pintado maestro de historia yo es que en esta charla y hago un inciso a uno tres grandes pasiones que he tenido en la vida y una de ellas es la historia a mí yo me hice un apasionado de la historia gracias a don Antonio aparte de la filosofía y la genética porque te vas para el término de la ZOM y el trato bueno pues al final sabes y eso tiene una explicación filosófica también si al final yo de hecho mi tesis doctoral es de Ian Haskin como he dicho pero es un pragmatista americano y es el que introduce el pragmatismo en la teoría y en la filosofía de la ciencia ¿no? pues lo hice por pragmatismo porque yo entendía que desde el punto de vista de formación académica y desde el punto de vista de salida laboral en una región como la de Murcia era mucho más pragmático o práctico aunque a veces no es sinónimo era mucho más pragmático pues en dedicarme a la ingeniería que no a la historia pero eso no quiere decir que no he seguido estudiando historia y me ha encantado la historia pero es que con don Antonio allá por el año 83-84 una de las actividades que se hicieron cuando cuando se estudió la segunda guerra mundial era un juicio a Hitler y había unos tenían que atacarlo y otros que defenderlo y el papel de defender a Hitler me tocó a mí a Tiza de abogado defensor abogado defensor de Hitler y ahí en el S y tal pues efectivamente don Antonio tuvo que intervenir porque hombre si no va a salir ganando Hitler lógico escúchame pero bueno eso es parte del S también es verdad que yo soy un apasionado de ya desde aquella época de la segunda guerra mundial el nazismo es interesantísimo entre comillas como fenómeno totalmente delegnable pero es que además en la charla una de las va a haber ahí digamos estopa que se dice ahora para los dos porque vamos a hacer una crítica importantísima del uso que hacen los nazis de la genética pero también el uso que hace Stalin de la genética y como la genética y voy a dar no voy a dar las claves completas pero el orodor que es la hambruna ucraniana que ahora se está hablando de ello mucho una de las de lo que incidió en esa hambruna fueron unas teorías genéticas totalmente erróneas por parte del que era el presidente de la academia de ciencias rusa que era íntimo de Stalin que se equivocó con el cultivo del trigo y la cebada y eso motivó aparte de otras cosas la gran hambruna de Ucrania y eso está presente aquella genética mal interpretada de los años 30 lo vemos ahora en el siglo XXI porque buena parte de que bueno sería complicado hablar de la guerra de Ucrania pero el que una parte importante de Ucrania sienta un odio acérrimo a los rusos es precisamente por aquellos años entre otros y la genética tiene que ver también con la hambruna de con la hambruna de los ucranianos y también pondré otro ejemplo de otra gran hambruna que produjeron los nazis en Holanda es muy conocida y hace que las mujeres que estuvieran embarazadas durante el periodo del verano del invierno del 44 al 45 haya un fenómeno epigenético eso sí es un tecnicismo pero fijaros que lo que la embarazada sufrió con el niño Jesús bien lo que la embarazada sufrió durante el embarazo produjo que sus hijos y sus nietos fueran propensos a la obesidad y este es un fenómeno que al margen del ADN vamos a hablar también de epigenética y precisamente el gran ejemplo de la epigenética pues fue la hambruna que produjeron los nazis en la Holanda durante la ocupación holandesa justo en el invierno ese del 44 al 45 entonces seguiremos hablando de nazis cuando te propone o te lo te lo dice primero Juan Valero y Sánchez o te lo dice primero el presidente del centro cultural obrero oye Pedro ¿qué pensan ti para que hagas una charla una conferencia y tú esto cómo lo cómo lo tomas o de quién parte la idea porque supongo que ya tendrías ganas de de venir a tu pueblo a tu ciudad natal a decirle a los totaneros oiga escuchar esto que os tengo que decir lo he dicho antes yo creo que aquí el perdón quizás lo mismo el Cicerón también en términos el Cicerón es Juan Valero y Sánchez Juan Valero el digo pues te le habrá puesto el título a la no el título lo pongo yo pero sí que es verdad que Juan Valero es una persona que además me animó mucho a mi tesis estuve un año haciendo el máster y cinco años de tesis entonces en estos seis años cada vez que me veía ¿eh? algunos con él de tu concejal el último año fue coincidir concejal y filosofía luego ya ¿no? porque ya hace hace ya siete años que dejé de ser concejal entonces Juan me lo decía oye esto puede ser interesante y tenías que contarnos lo tenías que contarnos entonces Juan un poco es la persona y lo último que lo vi este verano cuando íbamos andando por los huertos ya me dijo Pedro de hoy no pasa llamo al presidente y Juan Valero un poco entonces bueno yo la verdad es que las charlas sí que es verdad que no es directamente con mi trabajo son como he dicho antes unas de mis pasiones y al final sí que es verdad que cuando una persona pues está cinco o seis años trabajando sobre un tema pues bueno sí que es verdad que es posible que tenga cosas interesantes que decir y yo creo que la inquietud de Juan era eso y luego el tema de la filosofía que ahora también está muy muy de moda el tema de la filosofía es una cosa y es un asunto muy interesante porque al final filósofos somos todos y la filosofía tiene una importancia capital en todo lo que ocurre es que hay yo soy un partidario de la integración de ciencia y filosofía como un todo al final uno de los problemas que tiene la filosofía es que tiene una cantidad de intrusos ya no como yo sino intrusos con mayúsculas eso se llama allanamiento epistémico pero bueno no allanamiento morada epistémico es de conocimiento cuando un experto pero sí que por ejemplo los últimos restricios de la filosofía que son la psicología la psiquiatría pues ya lo hacen expertos en psicología y psiquiatría y no filósofos por ejemplo Newton era filósofo de la naturaleza la física la hacían los filósofos fundamentalmente o sea la filosofía y los filósofos lo abarcaban todo lo que pasa es que la ciencia y la aplicación digamos más materialista de ese conocimiento pues se ha llevado por unos derroteros y en estos momentos impensable que un filósofo hay filósofos de la ciencia que trabajan en eso pero que se dedique a la biología molecular cuando al principio todo era filosofía entonces claro sí que es verdad que da esa sensación que la filosofía no vale la historia de la filosofía es muy importante y sobre todo darse cuenta que ese tipo de razonamientos son los que estamos utilizando los científicos todos los días muchas veces un psicólogo utiliza herramientas de filosofía Freud se estudia como filósofo de la sospecha entonces alguna sorpresa que se puede llevar en la persona que vaya a oírte y que diga coño pues yo esto no me lo podría imaginar así bueno tiene que haber un porqué ¿por qué es esto? yo creo que va a haber muchas sorpresas va a haber muchas sorpresas y el día 21 se me ha ido la viernes 21 a las 8 además si está proyectado ahí está viernes 21 a las 8 es que como llevo gafas Pedro no lo veo genética genética ideología y sociedad pues sí hay mucho mucho que decir de la genética de la ideología y de la sociedad y bueno creo que va a haber ahí elementos de debate claro tenemos que tener en cuenta que la razón de ser de la genética es el sexo la sexualidad y claro porque siempre hay un gameto femenino y uno masculino más o menos aproximadamente y eso es lo que produce la variabilidad y eso nos ha permitido evolucionar hay diferentes teorías como seres humanos y y bueno y también vamos a ver como la iglesia a lo largo de los siglos como no se ha llevado muy bien con la sexualidad pues siempre la genética ha sido un tabú también los judíos han abordado mejor el tema y el precio que pagamos por el sexo por la variabilidad genética el precio que pagamos es muy alto es la muerte ¿por qué lo digo? porque si hay algún digamos ser inmortal son las bacterias entre otras cosas porque no produce no tienen sexo las bacterias se multiplican vegetativamente y eso sería entonces el precio que pagamos de la variabilidad que tenemos al resto de seres humanos pues es ser mortales no ser inmortales como las bacterias y a la misma vez el hecho de que nosotros podamos estar aquí partiendo de una bacteria hipotéticamente en el origen de la vida pues es gracias a la genética y gracias al sexo claro ya había estudiado esta tarde he aprendido otra cosa que las bacterias no tienen sexo yo había leído por ahí que en una canción no recuerdo ahora mismo del grupo los ángeles no tienen sexo y digo y ahora las bacterias pues ya son dos oye pero hay bacterias femeninas y bacterias masculinas oye ilusionado preparado ultimado o con los últimos retoques como en esta charla que tenemos aquí ya para el día 21 viernes a las 8 de la tarde en el teatro Ginés Rosa de la Cárcel bien pues desde luego entusiasmado yo espero que sea de interés y que la gente pues te interesa también en ir y en participar y estoy pues como me queda una semana todavía pues estoy terminando pues de última y sobre todo pues para como ha dicho Ginés efectivamente pues ser conciso e intentar transmitir de todo lo que se podría hablar desde el 1000 antes de Cristo hasta antes de ayer de todo lo que se podría hablar en estos digamos 3000 años pues concretarlo en 35 o 40 minutos que sean de interés que despierten también comentarios, reflexiones críticas correcciones y que bueno pues podamos pasar un rato a gusto en la cárcel el viernes 21 de octubre que va a pretender que sea una charla amena rápida e instructiva y que se queden las menos cosas en el tintero esperemos si lo conseguimos no ya lo veremos pero es que sí Ginés Pérez Ginés Domingo Pérez Oliva y se me ha quedado lo de Ginés Domingo Pérez Oliva el presidente es más fácil decir presidente eh algo más bueno en principio ya preparamos para anda que el siguiente tenemos una detrás de la de Pedro lo que pasa es que ahora podemos hacer el anuncio pero la presentación no el siguiente nombre vasco si vendrá también el día 18 de noviembre viene Oscar Ugarte con una charla psicólogo una charla felicidad o bienestar los tres pasos hacia un futuro mejor lees coaching emocional máster no sé cuántos másteres tiene pero ahora ahora toca la de Pedro muy interesante ahora ahora la que toca es la de Pedro ya en si nos invitas si tiene alguien invitarnos pues vendremos también a te Tarek y a Oscar o invito aquí a ti a Oscar de momento la que tenemos es la de Pedro el viernes el 21 de octubre a las 8 de la tarde en el salón de actos de la cárcel en ética, ideología y sociedad Pedro la última que te voy a hacer y ya con esta nos vamos como cantáis luego y con esta me despido llevando contigo se te ha quedado algo en tu libro porque tú has venido a hablar de tu libro como don Francisco Umbral de tu charla se te ha quedado de mi tesis bueno está publicada en internet está publicada en versión electrónica la Universidad de Salamanca la tiene pública y yo creo que lo importante ya está dicho y sobre todo pues animar e intentar convencer vencernos vencernos sino convencer a la gente pues para que vaya que yo creo que puede ser interesante y que podamos divertirnos los que estemos allí para que vayan todo aquel que quiera sin diferencias de sexo como las bacterias que no tienen son y todo esto te ha gustado eso te gustaría ser bacteria pues no lo sé no te morirías nunca una bacteria las mismas bacterias de hace cinco mil años están aquí pero si las bacterias no pueden pelar la pava con otras bacterias bueno o no llegan ella sola así claro ella tú mismo harías Bartolo igual que tú sin problema a Tiza eso eso no me gusta una solo reproducción personal no me gusta presidente muchísimas gracias y hasta la próxima venga la próxima espero hacértela otra vez Martínez Gómez Pedro buenas tardes encantado y muchas gracias y ya está la última está así palabriga del niño Jesús vamos a emplear una frase eclesial palabriga del niño Jesús oye podemos grabar porque esto es como los conciertos de la música no tenéis que grabar la primera canción la tercera y la quinta por ejemplo y después te dicen no podéis grabarlo todo el concierto podemos grabar a vuestra entera disposición por supuesto claro bueno pues después prepárate para el bombardeo de preguntas que te hagan gracias a los dos por estar aquí esta tarde gracias a ti Bartolo oye feliz día de de víspera de la tesis ah muy bien de la ciencia de la genética de la filosofía y de qué y de la lógica lógicamente tenemos que llegar al final señoras y señores lógicamente tengo que decirle eso de queden con Dios gracias a todos gracias a todos Gracias.